¡Ahhh! ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Y ya que andamos cambiando baterías ahora les voy a enseñar cómo cambiar la batería de un control de un Audi Q5 Este... no tiene hechiste, sinceramente entonces quitamos esta llave de aquí, que pues es la llave de del valet parking de las puertas solamente no por el carro, porque hay que meter todo esto para que encienda la camioneta y vamos a presionar aquí hay un botón, hay que presionarlo ¿Ok? y aquí empujamos y jalamos ¡Listo! ahí está ahí está la batería de hecho lo que voy a hacer es un intercambio de baterías porque la de mi carro ya anda fallando y como podemos ver es la misma la CR2032 esta es otra marca, pero bueno son 3 volts y listo así de sencillo así de sencillo se cambia la batería desde su control para que no vayan a una tienda y les cobren por cambiar sinceramente nomás compren la batería y ustedes la ponen síganos en este canal para más videos ¡Ánimo!